Voy a ser muy clara. ¿Cómo poner precio a mi marca personal? ¿Cómo se define mi hora en precio de honorario? ¿Cómo lo hago, Pablo? Bien. Fíjate una cosa. ¿Cuánto vos querés ganar anualmente? 100.000 dólares. Bien, 100.000 dólares. Unos 8.000 dólares mensuales. Tenemos unos 83 dólares por hora. O sea, que vos debes estar en un promedio de 100 dólares, de 90 a 100 dólares por hora. ¿Cómo te sentís para decirle a una persona, mira, mi hora vale 90 dólares? Bien. Bien. ¿Y por qué no lo haces? Yo creo que trata el punto de nivel psicológico de confianza en mí. ¡Exacto! Sí. Estoy de acuerdo con vos. Muy bien. En algo estamos de acuerdo. Es eso donde empieza. En mi libro, yo comento muchísimo el tema, el libro habla de negociación, ¿no? Y tres, cuatro capítulos, los primeros tres, cuatro capítulos, hablan de mindset. Cómo nuestro mindset, cómo nuestra cabeza está y a dónde tenemos que estar y cómo tenemos que trabajar. No es tan importante que el otro confíe en mí. Lo más importante es yo confiar en yo mismo. Yo creo que vos tenés que agarrar y ponerte ese número en grande, ponerlo por todos lados, ponerlo en el baño, ponerlo en todos lados de tu casa, en tu oficina, todo. Y empezar a hacer paz con ese número. Esperar a sentirte cómoda con ese número. Vos podés juntarte con 20 psicólogos para que te hablen. Pero el tema está en que María Castellano tiene que tomar ella la decisión, si vale 90, nadie te la va a dar. María Castellano tiene que tomarlo. El tema es, María Castellano tiene miedo al no. Tiene miedo a que otra persona le diga que no. Y eso, pregúntatelo y háblalo, porque yo sé toda la otra psicología. Vos me podés decir todo, pero sí. Hasta que vos estés cómoda con ese número y no se lo digas a todo el mundo y no escuches 20.000 nos, y te va a haber un sí y va a haber otro sí, va a haber otro sí, otro sí. Y ahí vas a empezar a construir la confianza en vos misma, que es lo que necesitamos. Yo sí realmente te aconsejo, no solo que leas mi libro para esto, pero que hay en mi libro el Mindset, que muchas veces vemos el vaso, la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en esa parte? Y la mejor forma es hacer paz con ese número, hacer paz, porque eso te va a dar el poder de empezar a pedir, a pedir, a pedir. Y todos tenemos miedos a pedir. Todos tenemos miedos a que nos digan que no. Todos tenemos miedos. Por más que justifiquemos el miedo, como negociadora de tus honorarios, no estás convencida, no le estás pidiendo a la gente lo que realmente vales, ¿no es cierto? Y entonces, eso te baja la confianza, ¿o no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Porque como tú no te lo crees, tú transmites que no te lo crees. Entonces, el otro no le vibra que tú te crees que tú vales eso. El que quiera que lo coja y el que no, que lo dejes. Pero tú sabes que tu honorario vale en eso. Exacto. Y vos lo sabes perfectamente. Vos sí lo crees. Por ahí es como que sentís como por ahí un poquito de miedo, de que bueno, que la gente te va a juzgar, o que esto, que lo otro, y que esto, lo otro. Y tenés la ansiedad, que muchos la tenemos. Siempre tenemos la ansiedad de que el negocio ande, de que pase esto, de que sucede al otro, sucede al otro. Entonces, eso nos limita. Creer en nosotros es el mejor negocio. Segundo, te hace falta que realmente seas seguro que el número es 90. No, no te hace falta. Autorízate a vos mismo que a lo mejor no es 90, a lo mejor es 100, a lo mejor es 150, pero hay que empezar por un número. Tenés que empezar por un número y ese número tenés que atacarlo y tenés que decirle, tenés que decir, mira Pablo, no hablo con vos si no me pagas tanto. Y empezar a trabajar en otras cosas. Uy, mira, fíjate, porque el valor mío, porque yo hago, viste, ayudo a la iglesia, ayudo a esto y a lo otro. A todos mis clientes, ellos saben que lo que yo hago del Masterclass, todos los Masterclass, los martes, y que hablo, a todos están sumamente invitados y damos un Masterclass que es gratis. Pero aquí voy con esto, que yo lo aclaré a todos mis clientes para que ellos no lo tomen a mal, pero son dos horas, todas las semanas donde yo hablo con toda la gente, con todos los hispanos, en España y en toda Latinoamérica. Pero lo demás, viste, la hora, 257 dólares. Ya está. Eso es lo que me han dicho a mí, tienes que ponerte precios, no puedes regalar. Bueno, ya lo pusimos. En tu LinkedIn, ponele abajo, ¿no es cierto? El precio por hora, 90. Empezá a comunicarlo a todo el mundo y fíjate, y recibí el feedback, y con ese feedback vas a poder acomodarte y ver. ¿Qué otro tema? ¿Qué factores son los que delimitan a la hora de tú venderte? Ser tu mismo. Excelente pregunta. Excelente. O sea que, ¿cómo crees vos en tus valores? ¿Cuáles son esos valores para justificar esos 90? Eso me estás preguntando. El correcto. Bueno, hagamos una cosa. Vos tenés, María, a hacer una lista. ¿Por qué yo darte 90 dólares por hora? Es algo que estoy invirtiendo mi tiempo, no perdiendo mi tiempo. Porque yo creo que vos tenés un montón de cualidades, tenés un montón de conocimientos, tenés un montón de contactos. La gente te adora. Entonces, ¿por qué no lo explicás y lo lees vos y darte cuenta vos de todo eso? Para que si alguien pone en duda, vos podés explicar. Mirá, estos son los beneficios. Esto es lo que yo hago. Y no te hace falta poner, viste, que estuviste en tal universidad, que estuviste en esto. No. A mí la gente no me contrata. Por eso me contratan fundamentalmente por los contactos y las relaciones que tengo dentro de otras empresas. ¿No? Correcto. Me acaba de venir una pregunta, ¿vale? Muy importante. Y sobre todo en LinkedIn. Me acaba de venir. Oye, yo soy una persona que yo no tengo título universitario, pero tengo la carrera de la vida. Uno, por creencia, se cree que por tener 24 másteres colgados en la pared, es más que otro. ¿Sabes? Es otra creencia que los que no tenemos una carrera universitaria, pero tenemos el don, hace que no te acabes de creer. Me acaba de salir la pregunta. Totalmente. Totalmente estoy de acuerdo con vos. Yo he estado en muchísimas universidades y hay veces que pongo en duda si realmente mis hijos necesitan o qué tipo de estudios universitarios necesitan. ¿No? La formación personal, la formación de uno, el estudio, tener el tiempo de ser feliz con uno, de ser feliz en lo que uno hace. Que, viste, es mucho más importante. No, estoy de acuerdo con vos. Pero no lo, yo te digo, analizarlo y ponerlo. Yo lo pondría dentro de por qué yo valgo 90. Todo es negociable en la vida. Pero hay cosas que negociarlos nos hacen perder el tiempo. Pero hay cosas que el costo de negociarlo no justifica el beneficio. Vos definí cuál es tu número. Ya lo tenemos definido. Definirle el por qué. Y date un tiempo. Date seis meses para aclararlo e ir únicamente a eso. Entonces, en vez de invertir el tiempo tuyo en explicar y en justificarte, invertí el tiempo en hacer lo que más sabes hacer. Vender, darle, contactarte, conectar. ¿No es cierto? El poderlo tener, tener la claridad, el número, saber lo que das, saber lo que ofreces, lo explicás. Vos misma sabes que lo vale. Vos mismo sabes que no te hace falta título para eso. Es más, ¿qué título vas a ver si este LinkedIn es algo que está, evoluciona todos los años? ¿Quiénes son las personas claves en LinkedIn, los formadores claves de LinkedIn? ¿Quiénes son? Si me tienes que dar tres nombres, ¿quiénes son? Para mí son, en primer lugar, mi querido, por supuesto, Ariel Hernández. Bien. Un referente. Mi compañera experta en social selling. Natalia Montoliu. Y la tercera persona, referente para mí. Y que fue el que le impulsó, Chosa González. Si yo te pregunto por qué vale 90, esa es una muy buena... Mira, vale 90 porque yo sé quiénes son los tres más referentes. Este, 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 este. Anda y mira. O sea, como que eso te va a ayudar a realmente justificar. Muchas veces la mejor forma en negociación de cerrar un acuerdo es cuando nuestra propuesta tiene que ver con el problema del otro. Si mi propuesta tiene que ver con mi problema, con mi falta de creencia, con mis inseguridades, no comunica. Pero si mi propuesta tiene que ver con tu problema, con el problema de tu cliente, ahí sí voy a comunicar. Entonces, si yo te busco a vos, yo no te busco a vos para escuchar todo lo demás. Yo te busco a vos para escuchar únicamente sobre el LinkedIn. Acordate de eso. Te va a ayudar a facilitar, porque el tiempo es muy limitado en la vida y es el recurso más escaso. Nadie puede comprar el tiempo. El mejor valor está en justificar por qué vos sos la experta número uno y quiénes son los expertos. Y como esa, vos misma sabes cuáles son las preguntas que más gente te va a dar. Pero es tu propuesta. Tu propuesta tiene que conectar con el valor, con el dolor que tiene el cliente, con el problema que tiene tu cliente. Si no conecta, es muy difícil pedir. Pero fíjate esto. Yo te comparto acá el monitor mío, que lo tengo en el monitor, ¿no? Fíjate una cosa. Lo que yo te estoy diciendo es acá, en la planea, la propuesta. Tu propuesta. Estamos hablando del precio, ¿no? Y vos estás acá. Vos tenés el miedo este. Pero está acá, posiblemente, una de las cosas que vos tenés que contestarte y que vos tenés que trabajar con esto. ¿Cuál va a ser tu propuesta? Tu propuesta no puede ser lo que dice el PowerPoint, no puede ser lo que tenés escrito. Tu propuesta, cuando yo hablo de propuesta acá, hablo justamente de qué necesidad, qué problema, qué estoy solucionándole a mi cliente. Eso es lo que te va a dar. Nosotros tenemos que trabajar en eso. Entonces, si vos trabajas en cómo vos me escuchas a mí, ves la necesidad que es LinkedIn. Es la necesidad. Ves mi problema que yo no sé cómo manejo bien LinkedIn. Pero todavía no sabes qué dolor yo tengo. Entonces, tenés que investigar en eso. Investigar y la propuesta, hacérmela en base a eso y bingo. Y le pedís. Y si no quieren, decirle, mira, pensalo. Es mucho más importante al momento de cerrar. Al momento de cerrar. Es mucho más importante la vida. Todo el buen negociador. Acá, ven el cerrar, el no arreglo. Es mucho más importante dejar una negociación sin arreglo. Tenemos que forzar una negociación a bajar el precio, a hacer esto, lo otro. Y estamos y la complicamos. Y trabajar en la propuesta antes, ¿no es cierto?, de dar el precio. De dar los 90. Trabajá en la propuesta porque el precio viene. El precio, no hay duda que vales eso. Bárbaro. Tener la propuesta es clara en LinkedIn. Todo lo decís, todo. Pero la propuesta a mí, al dolor mío, es donde nosotros, donde yo te diría, trabajar, definí esos puntos, definí esos puntos bien. Y bueno, cuando des esos puntos, cuando vos trabajas en esos puntos, el pedir se hace mucho más fácil. Porque todo ejecutivo, todo ejecutivo, tenemos problemas en pedir. La propuesta es lo que soluciona el dolor. Si yo conozco tu necesidad, vos me decís, charlemos, yo veo qué puedo hacer. Pero si yo conozco tu dolor y te hablo de tu dolor, vos me das tu tarjeta de crédito. Va a tocar, entonces se va a tocar. Se va a... Sí, sí, es así. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vos los conocés a los expertos. Habla con ellos, decíles, che, ¿cuáles son los puntos más importantes para ustedes? Habla con ellos. Repetí eso. Yo muchas veces repito y trabajo con los expertos nuestros. Y ellos, ¿por qué el profesor de Harvard te ha interesado en hablar? Porque saben, yo estoy todo el día hablando con gente, con ejecutivos. Estoy todo el día. Entonces ellos que lo dicen, che, Pablo, ¿y cómo ves eso? Me mandan, me mandan artículos, me mandan esto, a ver cómo lo ves, qué es lo que ves. Y se dan cuenta. Se dan cuenta que uno sabe porque uno está en la práctica. Es distinto estar en la práctica y que estar en la parte académica. En la parte académica vos escuchás un montón de casos. Pero yo no los escucho en la práctica, yo los vivo. Es distinto. Podemos estar en la misma negociación y vos estabas negociando y te estabas ayudando. Para vos, el otro fue una persona que fue muy injusta. Y yo, en privado, te puedo decir, mira, María hizo esto, 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 que lo puso mal al otro. Puedo decir, no, pero no, bueno, que se la aguante. Si yo soy honesto. Y yo le dije, bueno, yo entiendo que seas honesta. No hay cosas que activan bien y mal. No es como, no es lo que yo digo, la sustancia de lo que yo doy, es cómo yo lo doy. Es que ante todo se tiene que ser humano, honesto y honrado. ¿Vale? Para mí es básico. La esencia de ser uno mismo, y eso sobre todo digo, no es ganar. O sea, tú puedes decir mi producto, si créeme, vale esto. Pero lo que tú has dicho, ¿es preferible no cerrar una pizza? Claro, claro, claro. ¿Tengo de acuerdo con vos? Sí, 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 sí. Para mí es un principio fundamental. Y a partir de ahí, la creencia limitante de empezar a creer en ti mismo. Exacto. Y eso es que, eso es que trabajarlo, pero todo el mundo lo trabaja. Y todos tenemos que trabajarlo. Dar gratitud, levantarnos y trabajar en esa parte. Y lo repito de nuevo, es más importante cuando estás negociando con alguien, que vos creas en vos, que que la otra persona cree en vos. Porque la gente cree que en la negociación necesitamos que el otro cree en mí. Yo no puedo confiar en el otro. No importa, no me hace falta confiar en el otro. Lo que yo necesito es que el otro asuma un compromiso que es donde yo le voy a poner, vale 90 dólares y me va a decir, sí, vale por esto, vale por lo otro. Y ahí logramos el compromiso en que ambos nos entendemos. Y andá y ofrécele tu propuesta a la gente que no la quieras como cliente. Me decís, ¿cómo Pablo? Pablo, sí, no le ofrezca la propuesta a la gente que vos quieras como cliente. Ofrécele a todos los que no quieras como cliente primero. Entonces uno aprende, aprende lo que es mal, lo que es mal, uno aprende con el que no quiere, uno discute, uno escucha los no, eso. Cuando uno aprende en eso, ahí vamos. Nosotros nunca, nunca, nunca ponemos la primera oferta con la empresa que queremos comprar. Pero que nosotros lo hacemos porque hay que aprender, hay que aprender. Nosotros aprendemos, ponemos ofertas, ¿no es cierto?, sumamente bajas. Entonces para trabajar, para aprender, para ver, para investigar, para, ¿no es cierto?, que es donde, y te digo, nos ha pasado que hemos puesto, hemos puesto ofertas en algún lugar donde no hemos querido, hemos seguido adelante y después de la negociación nos hemos dado cuenta que esta oferta, el precio que ellos nos decían era muy bueno y compramos. Hay una de 25 millones de dólares, pusimos una oferta de 25 millones de dólares cuando nosotros pensamos que ellos, que ellos valían 50 millones de dólares. Entonces, seguimos avanzando con otra compañía, seguimos avanzando con el otro. Después nos dimos cuenta, pará, están diciendo, están diciendo que sí, están diciendo que sí y vale esto. Nunca, nunca gastes tu tiempo con la gente que estás realmente interesada. Invertí el tiempo primero en los que no estás interesado, investiga eso, fíjate la reacción, fíjate esto, fíjate el otro. Y si crees que todos son los que te gustan, que todos son los importantes, es porque no estás seleccionando bien. Y eso es algo que vos podés cambiar. Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos que cambiar. Hay que seleccionar en la vida. Decir que no es mucho más difícil que decir que sí. Es verdad, tienes todo el rato. Lo más importante, no nos olvidemos, no nos olvidemos, yo creo que trabajemos en la propuesta. Te muestro de nuevo, yo creo que esto es lo que más, trabajar en tu propuesta, ya tenés definido el precio. Trabajá en tu propuesta, eso sí te va a ayudar. Trabajá en la propuesta. Pero la propuesta nunca es lo que vos querés. La propuesta es la respuesta a esto que has comprendido, la necesidad y el problema, que ocultamente está el dolor de él. Eso es la propuesta. La propuesta no tiene nada que ver con lo que vos haces, ni nada, tiene que ver con lo que al otro le duele. Preparar esa propuesta, tiene que ser como la decís, preparar esa propuesta y andar y practicarla con la gente que no te interese como clientes. Por ejemplo, estábamos con una, en Filadelfia nos contrataron para trabajar en todo el tema este de las elecciones que hay con Trump y todo el problema, un par de, estábamos acomodando varias cosas para la búsqueda de evidencias. Y la propuesta, la explicación que estábamos dando con la gente, para practicarla, ¿qué hice? Llamé a gente en distintas partes del mundo que hablan castellano y le expliqué lo que estaba proponiendo. Y uno me dice, bueno, para un minuto, dice, para un minuto, para que yo soy zurdo también, ¿eh? Entonces yo agarré y dije, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y bueno, porque vos estás diciendo esto y lo otro. Y me hizo entender, una persona, me hizo entender, ¿no es cierto? Que yo estaba, estaba siendo sesgado, ¿cierto? En toda la parte derecha. Y tenía toda la razón del mundo. Entonces cambiamos, cambié. Pero lo aprendí justamente porque hablé con una persona que nunca pensé, una persona, ¿no es cierto? Que nunca pensé que él me lo iba a dar, pero ahí está. De mostrarte en otra parte. Tenemos que hacer eso, tenemos que practicar eso con esa gente que está en otro país. No es un latino en Filadelfia, ¿no? Que es con lo que hemos hablado nosotros, ¿no? Entonces, está ahí, está ahí el hecho. Pero bueno, se nos hizo el tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Te felicito. Adelante y mantenernos al tanto. ¿Cómo va tu progreso, ah? Un besito desde España, desde Málaga para el mundo. Málvaro. Que es un placer, un placer. Yo no soy vasca, yo soy del sur. Sí, sí, sí. De contrario. Exacto. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Es un placer para ti. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias.